Ya han comenzado las actuaciones para el centro multiusos del CEIP Mediterráneo, en la misma parcela que el CEIP Mediterráneo, recordarán que esa inversión proviene de fondos europeos, de los fondos EDUSI, trabajamos junto con la comunidad educativa de ese colegio y junto a los vecinos en dar una opción que nos permitiese salvar este proyecto y por fin van a comenzar las obras durante cerca de ocho o nueve meses, va a ser compatible con la actividad también educativa, con la prioridad del uso educativo, pero también abierto al uso del resto de los vecinos en horarios que no sean los escolares y los que necesite el centro. Una inversión que va a suponer una ampliación con un salón de actos, con aulas modulares, con salas auxiliares, que sea muy polivalente y que nos permita poder atraer tanto la actividad del centro como la actividad propia de los vecinos que residen los 365 días en la manga. También quiero informar de que hemos resuelto también otra inversión que estaba bloqueada y que estamos satisfechos por haberla desbloqueado junto a la comunidad autónoma, que es también el que se pueda impartir el módulo medio de cocina y de restauración, con lo que supone para la formación en el ámbito de la hostelería, en el sector turístico, dentro del IES Las Salinas. Se va a ejecutar esa ampliación para dar la formación en la misma parcela, en el mismo centro del IES y de Las Salinas y muy próximo también está esa inversión y que se pueda ejecutar también la obra y también impartir la formación. Y por último también voy a informar de la actuación que vamos a hacer en el mirador de marcha mal. También es una inversión de cerca de 400.000 euros, algo más de 360 y largos, que se van a invertir en el nuevo mirador de marcha malo, donde vamos a desmontar todo el mobiliario urbano que existe en estos momentos. Se va a proceder a ampliar las aceras, el carril para el uso ciudadano y también una pérgola que dé sombra y hay un proyecto también para recuperar esa zona. Esos son los tres grandes proyectos que van a comenzar ya mismo. De hecho, en el Colegio Mediterráneo ya están con los movimientos de tierra y con las primeras actuaciones para acometer la obra y posteriormente en los siguientes meses también esa obra. Lo importante es la coordinación entre la alcaldesa de Cartagena y el Ayuntamiento de San Javier, los dos ayuntamientos, y siempre lo hemos manifestado así. Nuestra coordinación y tratar a la manga como una única cosa para nosotros es importante. Y esa coordinación dio lugar, por ejemplo, a cosas como las que celebrábamos el año pasado, de conseguir una bandera azul en una playa que comparten los dos ayuntamientos. Puede ser un ejemplo este de lo que tenemos que seguir consiguiendo en el consorcio. Servicios que estén lo más coordinados posible y, sobre todo, también utilizar esos mecanismos que tienen los dos ayuntamientos para la promoción de un lugar como es la Manga del Mar Menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!